En este año 2022, la facheta cumple 40 años y este proyecto nació de la mente de un psicólogo que curiosamente se llama Cristóbal Colón. Debemos situarnos en la década finales de los años 70, principios de los 80, cuando Cristóbal trabajó en distintos hospitales psiquiátricos. Su experiencia en aquellos entornos fue brutal, tremenda, muy impactante y eso generó en él una ambición personal y profesional de mejorar la vida de las personas que se encontraban ingresadas en aquellos centros. Al cabo de un tiempo hubo la posibilidad de comprar la finca donde estamos hoy porque Cristóbal siempre tuvo en mente que la facheta estuviera ubicada en un entorno natural por el rol terapéutico que ejerce la naturaleza en las personas y fue posible comprar esta finca. Cuando la facheta se instala aquí, en esta finca, aquí hay una granja de vacas, se explota esta granja de vacas, se obtiene leche que entonces se vende a la Nestlé. Y uno de los primeros negocios con mucha importancia y de relieve que tuvo lugar aquí en la finca Als Casals, se llama, fue la de los viveros forestales. ¿Qué hacemos? Y Cristóbal dice, si dejamos de producir leche, vamos a reducir lugares de trabajo, con lo cual nuestra misión, la misión de la facheta, que es mejorar la vida de personas, de colectivos vulnerables, personas con profundos problemas de discapacidad intelectual o de trastorno mental severo se va a pique, pues vamos a reconvertir la leche en otro producto y ese producto fue el yogur. En un año normal vienen aproximadamente unos 40.000, un poco más, visitantes. Sí que es verdad que con el COVID hemos tenido un parón, pero ya lo estamos recuperando de forma distinta, pero lo estamos recuperando y por lo tanto esto, contando escuelas, familias, unos 40.000 al año. Antes nos centrábamos muchísimo con escuelas y luego familias, agrupábamos familias, pero sí que es verdad que sobre todo la parte más académica se está como estirando un poco, como un chicle y ahora ya recibimos visitantes a nivel académico desde un grupo de niños y niñas de P3 hasta personas que están estudiando en escuelas de negocios, en universidades, estudiando algo más como del proyecto social o terapeuta ocupacional y vienen aquí para conocer el modelo de éxito de la Fogedo y también empresas para hacer un día lúdico de la empresa, pero venir a conocer el modelo para inspirarse, para conocer un poco más, para hacer voluntariados y esta parte también es muy interesante.